Música Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Soy el más beneficiado del mundo Y la culpa la tienes de vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era mi padre Porque yo andaba siempre borracho Percibiendo en la calle de Mosla Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor, por favor, hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta vida Le volcí hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes mi casa, mi padre Y no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he procesado Sabrá Dios que tanto lo maldito El alcohol y el sueño me vencieron Desperfecas y amaneciendo Para abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traigan pa' comprarme en vivo Y yo me hago no y te tocaba Y así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tan de Dios que tanto adoraba Música Es inútil que vuelvas Lo que pueda y ya no es Música Es inútil que quieras Música